¿Qué es lo que ves en la noche acercando? Es la calaca que te viene buscando Yo negro, spark up that blunt, ah Esta es la historia de un malvado asesino Por remolimiento se murió muy delito Comenzó pasaje de la gente inocente El licor le dio suficiente motivación Para su plan de destrucción Frustrado de la vida sin ninguna solución Le mostró causado pánico y confusión Para su plan de destrucción 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 Hijo de la mente Es como yo me siento siempre marihuana Con la yesca de la muerte Que es lo que ves en la noche acercando Es la calaca que te viene buscando Miren la calaca y la noche bailando 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 Viene a las ganas, soy el rascado Pero el diablo fue un momento por mi ser 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 El diablo fue un momento por mi ser